Saludo a mi colega y amigo, a mi gran amigo Antonio Toño Ruiz en los controles de esta nave. Toño, pues nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador nos da la oportunidad de participar activamente en esta conferencia mañanera y nuestros planteamientos son en relación a lo que nos ha hecho llegar nuestra gente, los migrantes, las ganas de invertir en nuestro México lindo y querido y la información que yo tengo de que no todos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están muy contentos que digamos con los foros que se realizarán en Estados Unidos para escuchar a la comunidad migrante. Te saludo con mucho gusto. Te saludo Vicente, saludo a Rafa que ya lo vi por ahí, a Ramón, saludo al público consentidor en esta mañana acá en Chicago Fría, allá en México Fresca y la verdad es que mi opinión sobre todo esto es, creo que la inversión de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que viven en España, que viven en Australia, que viven en Canadá la inversión de esos mexicanos que un día quieren regresar aquí, bueno ahí, a la tierra que los vio nacer, pues es una propuesta de lo más sensata. También lo es, eso, tener la posibilidad de foros en los que se pueda pues dar nuestra opinión sobre lo que pueda pasar. Sin embargo Vicente, este es un problema al que nos enfrentamos, no solamente internamente, valga la redundancia, cacofónicamente, tal vez con algunos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, sino con varios mexicanos. Muchos mexicanos piensan eso, si uno se va a otro país, pues ya por qué tendría que estar influyendo en la tierra que lo vio nacer en su país de origen y ya está haciendo otra vida en otro país, o sea ya que importa, ya ni siquiera deberían de votar, eso me lo han dicho muchas veces aquí en Estados Unidos, mismos mexicanos aquí en Estados Unidos. Allá en México, en nuestras redes sociales constantemente obtenemos ese tipo de ideas, no debería al mexicano voltear atrás. La realidad es que yo desde mi punto de vista sí, si es un mexicano que está construyendo en México para su familia, que aún tiene en México a su familia, que está mandando dinero constantemente para su familia, por supuesto que tiene la sartén por el mango, por supuesto que puede elegir también. Vamos a ponerlo de esta forma, esa idea, la idea de mandar dinero para construir una casa, la casa de sus hijos, la casa se lo manda a la esposa o el esposo que tiene a los hijos ahí, a la mamá, al papá, a los hermanos, y ellos comienzan a construir la casa, pero tal vez no le gusta algo de esa casa a la persona que está mandando el dinero, ¿no le parece injusto que no lo tomen en cuenta para la construcción de esa casa? ¿No le parecería usted una verdadera injusticia? Y otra cosa importante, y quiero incorporar también en la plática al buen Rafa Herrera, nuestro embajador, nuestro corresponsal en las mañaneras, hoy llegó bien trajeado el buen Rafa. Quiero, te saludo con mucho gusto primero, Rafa. Hola Vicente, Toño, todo el equipo de Sin Censura y toda la gente que nos está escuchando, muy buenos días. Más allá de lo que estás mencionando, Toño, de construir o no la casa, hay un grave problema que lo ha mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchos espacios, mucha vivienda abandonada, que creo que el migrante podría retomar para invertir, si es que se crea el mecanismo a través del Infonavit o a través de lo que ellos decidan, para que los mexicanos inviertan. Deja tú de construir desde abajo la casa, propiedades que ya están hechas, que ya están paradas y que el migrante, creo que hay muchos, así nos lo han hecho saber en Sin Censura, están dispuestos a comprar si se dan las facilidades, ¿no? Exactamente, y la verdad es que este tema es, en mi opinión, aún más profundo. Podemos pensar en las casas, podemos pensar efectivamente en eso, ¿no? En una construcción que ya está en progreso en México, podemos pensar en una estructura. La realidad es que México se tiene que reconstruir, tenemos que pensarlo de forma más profunda. Estamos reconstruyendo un país que nos dejaron en cenizas, en la absoluta ruina. Y no solamente con estas inversiones estaríamos reconstruyendo las casas, estaríamos construyendo las casas de nuestras familias, estaríamos, Vicente, Rafita, estaríamos reconstruyendo al México que nos hace falta. Con esa inversión, imagínese usted, es una inyección de dinero constante desde Estados Unidos, miles de millones de pesos en construcciones, en sistemas inmobiliarios. Por supuesto que la economía mexicana incrementaría radicalmente, ya no tendría un Standard & Poor's cambiando calificaciones de favorable al desfavorable, se lo prometo, ya no tendría un dólar que pasa de los 20 pesos, ya no tendría una gasolina que llega la Magna, lo mismo que la Premium, y que de pronto cuesta más que en Estados Unidos. Si de pronto empiezan nosotros los que nos fuimos, los que estamos ganando en dólares, los que están ganando en euros, los que están ganando en coronas, empiezan a mandar ese dinero a México, se lo prometo, eso ayudaría muchísimo, muchísimo a la economía de México. Y, pues nuevamente, mi querido Rafa, exponer estos planteamientos ante el presidente, los toma el presidente y se compromete a darle seguimiento con el director del Infonavit y con la secretaria de Economía, porque también le planteábamos que hay muchos migrantes a los que les ha ido bien, pero que necesitan las bases, la seguridad para invertir en México. Yo creo que hay muchas personas que están interesadas en estos planteamientos, mi querido Rafa. Así es, y muy bien lo dice Toño, yo creo que eso sería un círculo virtuoso, un derrame económico que le ayudaría al país y a millones de mexicanos, a muchas familias, para que tengan su casa. ¿Cuántos mexicanos no tienen una vivienda, Vicente? Millones de mexicanos no tienen una vivienda. Ahora, dato interesante y dato importante, cómo se está cambiando la mentalidad de los migrantes o los que viven en Estados Unidos, que ahora quieren invertir aquí en México. Porque yo les pregunto, cuando estaba Peña Nieto, con toda esa corrupción, con toda esa impunidad, ¿realmente los mexicanos querían invertir en México? No creo. Entonces, ahora los mismos mexicanos, con esta cuarta transformación, con este cambio de gobierno, que están viendo que están combatiendo la corrupción, que le están dando oportunidades a la gente, los migrantes quieren aportarle al gobierno, y eso es algo muy importante, Vicente, y que los mexicanos de aquí tienen que valorar y tienen que verlo de manera positiva, Vicente. Así es, y si les parece, Toño, Rafa, amigos que están conectados, por cierto, qué chingadera que YouTube no manda las alertas para que se sumen con nosotros, para variar, ¿no? Qué coincidencias de la vida, que Sin Censura sea tan mal querido, hasta por YouTube. Pero bueno, gracias a las personas que se van sumando a esta transmisión, vamos a ver y escuchar nuestra participación en la mañanera, las preguntas, los planteamientos de este servidor, y las respuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, presidente. Vicente Serrano de Sin Censura. Van a iniciar los foros para escuchar a la comunidad en Estados Unidos. Tengo información que hay resistencia, tal vez, de algunas partes para realizar estos foros, que hay tal vez una controversia. ¿Puede usted decirnos cuál es su visión de estos foros para escuchar a los mexicanos en Estados Unidos? Y existe todavía esas ganas, nos las manifiestan muchas personas en Estados Unidos. He visitado Los Ángeles, Nueva York, Chicago, sobre todo, de invertir en México. El mexicano de a pie, que está pidiendo algún mecanismo para poder comprar propiedades a través de Infonavit, a pesar de que estén en Estados Unidos. ¿Qué piensa de esta posibilidad y qué mecanismo se puede echar a andar? Y platicaba con algunos empresarios, que me decían que también la Cuarta Transformación puede llegar desde el extranjero hacia México. ¿Cómo ellos podrían convertirse también en mentores para estos pasantes, para estos jóvenes? ¿Cómo invertir? ¿Qué garantías se les puede dar? Porque el miedo es invertir en México y por los problemas de seguridad estén en riesgo. Muchas gracias, señor presidente. Sí, está abierta la posibilidad de que haya inversión extranjera y en este caso, pues, inversión de nuestros paisanos que pueden tener todas las facilidades, que tienen todas las facilidades para invertir en México. Esto se puede ver con la secretaria de Economía, con Graciela Márquez. Entonces, le voy a pedir que atienda esto para que haya facilidades y que en los foros se hable de esta posibilidad de dar facilidades para que el mexicano que salió adelante en Estados Unidos, que tiene, pues, un patrimonio tiene para invertir, pues, que lo pueda hacer en el país y hay seguridad en el país para eso, ¿no? Si lo están haciendo los extranjeros, ¿por qué no los mexicanos? Presidente, sobre lo de Infonavit, ¿usted qué piensa de esta posibilidad de que el mexicano... Hay posibilidad también porque existen miles de departamentos que quedaron abandonados, son procesos que vamos a llevar a cabo con el afán de construir para beneficiar a ciertas empresas. Se hicieron unidades habitacionales en sitios remotos, muy lejos de donde trabaja la gente, que nunca fueron ocupados y hay miles de departamentos abandonados y tenemos que buscar la forma de utilizar esos departamentos, esas unidades habitacionales. Ya se está trabajando con ese propósito. Aquí se presentó un programa para que la gente pudiese terminar de pagar sus departamentos porque la queja era y sigue siendo de que pagan y pagan y pagan y no dejan de pagar. Entonces, les pedí al secretario de Desarrollo Urbano, al director del Infonavit, que presentaran un programa para dar facilidades y que se beneficiaran quienes tienen estas deudas, estos créditos. Ya me están por entregar el primer informe. Parece que va muy bien el plan. Entonces, voy yo a pedirles a ellos que así como se inició aquí esa propuesta, que vengan y se haga una evaluación para ver cuántos se han beneficiado con el programa de lo que se tenía contemplado, cuál es el avance para que puedan ustedes tener esta información. y también traer una respuesta para lo que están planteando. Pues ahí está lo que nos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los planteamientos. Poco dice casi nada sobre la controversia en torno a los foros. Tenemos información que hay resistencia polémica incluso en consulados, entre miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque no todos están comprometidos y convencidos con escuchar a la comunidad migrante como se ha planteado desde que el presidente presentó el plan de apoyo y protección a los migrantes y Marcelo Obrador, el secretario de Relaciones Exteriores, incluía precisamente los foros en esas diez propuestas principales. Pero qué bonito se oye y con mucho respeto lo digo para aquellos que nos dicen apapachadores, matraqueros, los nuevos chayoteros presenten pruebas. Pero qué bonito se oye cuando decimos hasta yo me emocioné cuando lo dije que la cuarta transformación también llegue desde el extranjero, mi querido Rafa. Si ya en estos momentos el migrante, el mexicano en Estados Unidos sobre todo, significa más de treinta mil millones de dólares, es la fuente principal de ingresos para México, incluso por encima del petróleo y por encima del turismo, pues yo creo que no es muy descabellado pensar que la cuarta transformación sí puede llegar desde México con la inversión de los paisanos. Así es, Vicente, y yo creo que aquí es muy importante que nosotros hagamos una convocatoria a todos nuestros hermanos migrantes para que participen en estos foros, que no se dejen engañar, que vayan, que participen, que den sus inquietudes, que den sus propuestas, a final de cuentas este es para beneficio de ellos, de sus familias aquí en México y de todos los mexicanos, es muy importante y yo les pido de favor a todos los mexicanos que nos están viendo y que están en el extranjero que por favor compartan este video de Sin Censura a todos sus amigos para que vayan y participen, para que y expresen, den sus propuestas, es súper importante que esto se multiplique para todos los mexicanos. Que mostremos músculo en número y que además le demos seguimiento a través de los foros que creo que inician en los próximos días en Texas, que le demos seguimiento a estas propuestas y que vea tanto la gente del consulado, la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la gente del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, la gente de la Embajada, la gente del Gobierno de México, que sí hay interés en participar, Toño. Así es, la realidad es que somos una, pues vamos, una comunidad que ha estado dormida durante mucho tiempo, que nos quedamos dormidos en nuestros laureles durante las elecciones pasadas. Las elecciones para presidente no hubo tanta participación, no hubo participación de los mexicanos que tienen doble nacionalidad y que pudieron votar en las elecciones de 2016 de Estados Unidos para el presidente de los Estados Unidos y que terminó en un Donald Trump en la Casa Blanca, en la oficina oval. Creo que tenemos una oportunidad fantástica en este momento. Ya nos están dando la oportunidad y ya no queda, señoras y señores, público consentidor, la excusa de es que yo ya soy una persona mayor, es que yo tengo mucho trabajo, me la paso trabajando. Se lo repito, aquí en Estados Unidos los mexicanos trabajamos de sol a sol, le echamos muchísimas ganas desde muy, muy temprano, nos levantamos muy temprano, todos le echamos muchas ganas, todos trabajamos y todos podemos hacer también escuchar nuestra voz. Nosotros también, o sea, como mexicanos, aunque tengamos mucho trabajo, dése un chance de ir el fin de semana, de ir en sus horarios libres, acérquese al consulado y haga valer su voz, no podemos quedarnos con eso. Si usted no hace valer su voz en estos momentos, esos detractores, esos que están opuestos a que existan estos foros migrantes, estos foros de paisanos en el exterior, van a tener armas con que decir, pues miren, ni siquiera votan, ¿para qué gastamos en esto? Que ni siquiera van a gastar en eso, Vicente, Rafa y público consentidor, ya lo dijo el obrador, es el mismo dinero que la gente aporta a los consulados. Varias precisiones, estos foros, se intenta que sean nutridos, no por los mismos de siempre, no por las organizaciones de migrantes y los mismos apapachados por los consulados de siempre. Se busca que participe el mexicano de a pie. Y otra cosa importante, si no participan, pues como chingados se van a quejar o van a querer cambiar las cosas. Por eso es muy importante Vicente y Toño que compartan este video, que la gente que esté allá comparte este video a sus amigos, sus familiares, etcétera, porque les vamos a decir una cosa, este tema lo puso sin censura y no lo van a ver ni en Televisa, ni en Imagen, ni en ninguna televisora. Entonces es muy importante que esto se multiplique y por eso repito que esto, por favor, yo se los pido de corazón que se multiplique allá en Estados Unidos en Sin Censura. Y seguramente tampoco lo verán ni en Univisión, ni en Telemundo, porque tenemos entendido que no va a haber repartidera de chayote, de publicidad oficial, no va a haber publicidad, spots, circulando sobre estos foros, es de persona a persona. Y otra cosa importante, estos foros, para que se sientan más a gusto, tenemos entendido que no van a ser en las instalaciones de los consulados. se buscará que estos foros sean en la comunidad. Y a ver... Y mi querido Toño, pues eso es lo que nos nos ocupa porque somos muchos millones y no quiero que la gente que nos ve en México piense que nos estamos enfocando solamente en el mexicano y en el extranjero. Lo que funcione allá, de alguna u otra manera, tendrá un impacto positivo acá, de este lado de la frontera. Eso es lo que le quiero decir yo al público consentidor, que en redes sociales nos comenta una y otra vez, bueno, pues la verdad es que si el mexicano se fue, se fue y ya, no tenemos por qué estar escuchando su voz. Se lo voy a repetir hasta el cansancio, si nosotros estamos invirtiendo en México, creo que tenemos el derecho también de opinar. Si nosotros como mexicanos no solamente estamos invirtiendo en la casa de nuestras familias, sino con esa casa está incrementando evidentemente el valor adquisitivo de los mexicanos mediante, pues, no sé, situaciones inmobiliarias, evidentemente estamos, vamos, incrementando el bienestar para todos los mexicanos. Piénselo como su familia, se dice que todos, probablemente todos tengamos, aunque sea un conocido o un familiar en Estados Unidos, aunque sea un familiar lejano, aunque sea un amigo lejano, se dice que todos los mexicanos tenemos a alguien allá, véanos como su familia, véanos como sus amigos que estamos intentando ayudar a México y que tal vez con nuestras ideas desde acá podemos hacer que ese cambio, esa reconstrucción de este país en ruinas se lleve a cabo. Y no me importa que me digan que más allá de periodista me convertí en activista de clóset, no, no me importa. La responsabilidad que hemos asumido en Sin Censura es buscar que los temas importantes se pongan sobre la mesa y será nuestra responsabilidad ser el cuchillito de palo nuevamente para que se le dé seguimiento desde aquí desde las mañaneras desde la presidencia el propio presidente Andrés Manuel López Obrador su círculo cercano para que se consulte a la secretaria de economía sobre la posibilidad de inversión de los migrantes a los que les ha ido bien en Estados Unidos para que le entren a esto de ser mentores de los pasantes con este programa de pasantías y va a ser también responsabilidad de nosotros estar al pendiente de insistir sobre la comparecencia y la creación de una estrategia por parte del director de Infonavit o de cualquier otra entidad para que el mexicano de a pie invierta en propiedades todo parece indicar que es una propuesta un planteamiento que le ha caído bien así lo entiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador y allá en Estados Unidos es responsabilidad de usted insistir en los temas que le importan a usted que si se trata de la chinga que nos ponen en aduana que si se trata de los costos y que si es una vacilada el programa paisano que si hay un maltrato o una falta de servicios en los consulados todos esos temas son los que usted tiene que poner sobre la mesa en estos foros y si no pues como como le vamos a hacer no no pretenda tirar sombrerazos y patadas sin participar bueno la chinga la chinga Gracias.